Hoy vamos a estar trabajando un poco en lo que es la reserva de usos múltiples del corredor Chocancharaba. Vamos a estar trabajando, limpiando un poco lo que es este gran espacio verde que tiene hoy la ciudad de Río Cuarto, que tiene las higueras. Así que, bueno, con la cantidad de ingresantes que hay, vamos a estar limpiando todo lo que es la vera, la costa, una parte del río, y también diferentes lugares en donde se han creado basurales debido al descuido que tiene este espacio a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es la importancia de trabajar con los chicos que están comenzando a cursar una carrera, que se están involucrando en distintas propuestas? Bueno, nosotros creemos que es muy importante trabajar con los jóvenes, con ingresantes, con chicos que no solo son de Río Cuarto, sino también de otros lugares, porque estamos, de alguna forma, buscando llevar un mensaje, un mensaje concientizador, un mensaje responsable, sustentable en lo que es relación con el medio ambiente, para que tomemos conciencia, tomemos noción de que tenemos que empezar a cuidarlo, tenemos que empezar a cambiar un poco nuestras prácticas, tenemos que ver de mejorar nuestra relación que tenemos con el medio ambiente por las diferentes problemáticas que se ven a diario, que son noticias a nivel mundial, que son noticias acá en Argentina y también acá en la provincia. Entonces, de alguna forma, empezar con pequeñas acciones, pequeñas jornadas de limpieza que es lo que venimos desarrollando de alguna forma, con un colectivo que está integrado por 50 instituciones, las cuales la municipalidad, el gobierno de la provincia, la universidad también integran. Y, bueno, buscar un poco, tratar de que estos chicos se lleven esta semilla, este mensaje, para que ellos también sean multiplicadores, ¿no? Y que con su grupo de amigos, con su familia, con el club o en sus localidades de origen, también puedan llevar este mensaje y replicarlo para, bueno, generar un mejor impacto. ¡Gracias!